Un lince a los 15, un fichaje a los 20, haciendo realidad el sueño adolescente. Alcohol y mujeres con 25, descubriendo a Beethoven, siempre joven con 35. Y que divertido, me toca a mí batear, quedamos, vemos un partido, nos juntamos para rapear. Juntos en esto no hay mil veces, haciendo las paces, echando pan a los peces. Con hambre y con ganas, nos brillan las canas, llegamos a los sitios, doblan las campanas. Juntos en esto, jugando en equipo, haciendo parroquia con la party people. Viendo crecer el panorama, desde el hall de la fama, donde mueren las ballenas y yo con ganas de pillar mi cama. Saliendo de un hotel, volviendo al barrio, siempre la misma mierda, sonando en la radio. Recuerdo mi primera letra, yo era muy pequeño, son 20 años rapeando y he vivido un sueño. ¿En qué barrio crecí? ¿A qué colegio fui? No preguntes tanto porque a mí me educó Chuck D. Gracias a Brutal, Cráneo Lirico y Stan, jóvenes ídolos andaban llamando Sprice. Margen izquierda, le daban nombre a Radio Mai. DJ Fotas con un especial de DJ Magic Mike, cintas de Lalan, Rodney Owen, Joe Cooley, Larry Larr, Marvelous y Cash Money. Flipábamos con Rapalot, Dangerous Crew, Head Squad. ¿Qué es lo que escuchabas tú? Nosotros BDP, Eric B. and Rakim, Bish Markim, Mokdeep. Eran tus favoritos David, presión y rapi, el club de los poetas, nada como aquellas maquetas. Believe me. Hey, estamos juntos en esto, jugando en equipo. Hey, haciendo barroquia con la party people. Hey, estamos juntos en esto, jugando en equipo. Hey, haciendo barroquia con la party people. Party people in the place to be, amo esta mierda desde el día en que la descubrí. Ah, sí, party people in the place sonando tocho, echando unas birras o rulando un calimocho. Hoy por mí, mañana por ti. Así es David, como haciendo un favor, lo que queremos decir. Larga vida la pandilla y por siempre unida, con los colegas sonriendo con cualquier parida. Y que no pare la music, es la hora del recreo. Lo dejamos to ceniza con el cachondeo, porque vinimos a por todas. Y tú ya sabes, man. Cuando las tías y los tíos se lo montan bien. Somos los callados albañiles de las catedrales. Traemos versos añiles para las grises ciudades. Tú sabes. Juntos en esto, sonando en los auriculares. En miles de seguidores, en miles de lugares. Tú tienes peñas, nosotros más. Tú tienes leña, nosotros gas. Tú tienes letras, yo matemática exacta. Que impacta, que inspira, que incita a mirar la vida de frente dejando los dramas atrás. Estamos juntos en esto, jugando en equipo. Haciendo parroquia con la party people. Estamos juntos en esto, jugando en equipo. Haciendo parroquia con la party people.